Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo algo realmente increíble, realmente brutal Pero para antes, para eso, para ver lo brutal que os traigo Y lo increíble que os traigo Tenéis que darle like a este vídeo, al botoncito de like Y esta noche deciros que sí que sí, voy a subiros One Punch Man Esta semana ha sido un poco complicada, hemos estado en directo jugando a cositas Y bueno, esta noche vamos a estar en directo en Twitch Vamos a estar jugando el nuevo modo Dojo de FighterZ Si queréis pasaros por el directo, voy a dejar el link abajo en la descripción de este vídeo Xmark barra baja, ese es mi Twitch Y en ese, pues bueno, podéis jugar conmigo y podemos ver el modo Dojo del FighterZ Plataforma oficial de directos, Twitch, lo digo siempre en todos mis vídeos Y esta plataforma, YouTube, se ha quedado para los vídeos Como siempre, todos los días Chicos, hoy van a hacer el nuevo Super Saiyan Como ya sabéis, subí un vídeo en el que se me fastidió la partida del Dragon Ball Xenoverse 2, por culpa mía, por los mods Pero ya la hemos recuperado Xmark está aquí en el canal, en nivel 46 Para darle bastante alegría al canal Hoy en este vídeo de Dragon Ball Xenoverse Que tanto queréis y tanto echáis de menos Os voy a mostrar el nuevo Super Saiyan El nuevo Super Saiyan, ¿qué quiere decir? Pues muy fácil, el nuevo Super Saiyan Quiere decir que Vamos a luchar la misión de Freezer Obviamente Vamos a estar luchando la misión de Freezer Y vamos a ver si podemos completar la saga de Freezer en este vídeo, ¿vale? Va a ser algo complicado Voy a pasar algunas escenas si lo veo necesario Pero quiero completar la saga de Freezer en este mismo vídeo Va a ser algo realmente complicado Pero yo creo que se puede realizar Yo creo que se puede hacer Con todo vuestro ki Y toda vuestra ayuda Vale, vamos a pasar esto Básicamente quiero llegar a la parte en la que Peleamos contra Freezer Luchamos contra Freezer Y estamos ahí Estamos super confiantes Lo importante es estar confiante Lo importante es Si estás confiante Estás confiante Y si le dais like a este vídeo, mejor El terror del emperador Freezer Me encanta Es que hago capturas de esto Porque me encanta Me encanta Vale, vamos a ver Qué tan fuerte es este Freezer Vale, empezamos dándole Dándole Boñigas de vaca Se supone que tiene que venir Goku Se supone que tiene que venir Goku Vale, ahora hay diálogo Ahora hay de fucking Freezer diálogo Vale, es que esta parte es un poco trambólica Casi que podía bajar, ¿no? Casi que podía rebajar A recuperar mi resistencia El traje del personaje que llevamos Está bastante bien A mí me gusta Aunque Ya se nota que el Xenoverse 2 Es un juego que Al lado del Kakarot ya Oh mama, eh Oh mama, motherfucker Yeah man Oh man Vale, ahora se supone que Va a venir Va a venir Goku De forma trambólica Vegetta se ha ido al carrer Vegetta se ha ido al carrer Vale, típica escena Fuera Uf Qué dolor, ¿no? Yo soy el supersean legendario Freezer, a mí no me vas a ganar Vale Vamos a darle el bombardeo Ay, le iba a dar con el bombardeo Pero viene Goku Madre mía La gente se ha quejado De los gráficos del Xenoverse Pero a mí Sinceramente Es de los gráficos que más me han gustado De Dragon Ball A ver, está claro que el Fighter Estéticamente es mucho Mucho más estético Se parece más al anime Pero la personalización del Del Xenoverse 2 Y cómo lo han llevado a cabo El toque de personalidad Que le han dado Para mí es esencial, ¿no? Esencial Vamos a ver si en este vídeo Conseguimos ¿Vale? A ver si en este vídeo Conseguimos A ver Ojo, ¿eh, Goku? Va a ser algo complicado Va a ser algo complicado Pero yo creo que el supersean El supersean lo vamos a ver La escena del supersean Obviamente La voy a dejar Vale Genki-Dama, ¿eh? A power Genki-Dama Muere La palma Chao Fin A River Dechi Completado Ojo, ¿eh? En Z Vamos a pasar a siguiente Porque quiero ver Cómo Goku se transforma En super saiyan Y cómo le mete un puñetazo Y renace la leyenda De nuestro saiyan De Mark De X Mark Como super saiyan Por primera vez en el canal Quiero recordar Que esto lo estoy subiendo A Twitch, ¿eh? Los directos Los estamos haciendo en Twitch Y quiero que estéis ahí a full Apoyando Eh... Toda esta plataforma Al carré Al carré Hola, la monami Al carré Tomate Zico Re Gavara Frisa Gokka Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá No me afecta No me afecta Soy el super saiyan Goto Super saiyan Goto Hay que completar Las misiones secundarias En directo En Twitch, ¿eh? Para llegar al 50% De las misiones secundarias Va a ser algo complicado Va a ser algo complicado Se pale complique Se pale complique Pero lo conseguiremos Se pale complique Se pale complique El en donde tú a la tele Se pale complique Uff Adiós Adiós Fin Bueno, vamos a pasar a siguiente Porque vamos a A pelear Se pale complique Quiero que pongáis en el chat Todos Se pale complique Se pale complique Se pale complique Le goku al carré No, no Le goku al carré No, pero Se pale complique Olala Le se pale complique Vale Ahora viene Kula Me encanta hacer esas capturas El hermano de Freezer Me da igual La verdad es que me da igual Me importa un pimiento Que venga aquí culer Uff Bueno, a ver Ahora Ahora La cosa está confiante La cosa ahora Está bastante confiante Gente La cosa ahora está Estamos confiantes Estamos confiantes Gente Estamos confiantes Vale Creo que os voy a enseñar Mi poder Creo que os voy a enseñar Mi poder Gente Damos la bienvenida Oregasu Pasaya Yendri Me lo ha roto Me lo ha roto Se pale complique Se pale complique Le transformaciones Le rompe transformaciones Vale Ahí estamos Oregasu Pasaya Yendri Está Está confiante Está confiante Freezer Se cree que me va a ganar Oh Me para la bola mortal Fácil Easy Esto es easy No lo pongas No lo pongas Difícil Esto es easy Esto es fácil Ahí se ha parado La transformación Qué buena No llego Le he dado Le he dado Eh loco Eh Freezer Tranquilo 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 No me lo pongas Difícil Esto es easy Esto es fácil Ahora me dan los dos No tengo posados Eh No tengo posados Gente Vale Viene Cooler A tocarme los narices Mierda Límite Recupera vida Vale Vale Oregasu Pasaya Yendri Fuera Lo mato Vale 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 Pues ya estaría Gente Ya estaría Esto ya está Kaito Kaito ha usado Las Dragon Boro Oh mama No me lo pongas No me lo pongas Difícil Esto es easy Esto es fácil Vale Pues Orega Chupa Saiyajin Trita Pues hemos Nos ha dado tiempo A completar la saga De Freezer Estoy muy contento Porque ahora empiezan Los androides Y luego empieza Empieza Cell Y poquito a poco Vamos completando Cositas Que me parecen Realmente Bastante importantes Voy a eliminar esto Porque esto A ver Nos lo hemos pasado ya En el canal Así que lo que estamos Haciendo Básicamente es Pues subir el vídeo Informaros de que nace El nuevo Super Saiyan La verdad es que tenía ganas De que naciese el nuevo Super Saiyan Y tenía ganas de De bueno De traeros esta aventura Y bueno chicos Ya sabéis Estamos haciendo el reto De los 10.000 ¿Qué significa el reto De los 10.000? Seguirme 10.000 En Twitch Lo tenéis en la descripción 10.000 En la cuenta nueva de Instagram Que ya somos 1.000 Hemos empezado la nueva cuenta Y 10.000 En Twitter Que también somos 8.000 y poco Yo creo Que deberíais de seguirme Yo creo que podéis hacerlo Podéis darme ese ki necesario Que necesito Para avanzar Como creador De contenido De Xenoverse De Fighter De Kakarot Necesito que me sigáis Aunque no veáis los tweets Seguirme en Twitter En Instagram Y en Twitch Es muy muy fácil Y creo que todos juntos Podemos realizar Esa hazaña Muchas gracias Por ver los vídeos Que veis míos Siempre Muchas gracias Por todo lo que hacéis Y todo lo que Lo que me enseñáis Muchas gracias Por seguir viéndome En Xenoverse En 2020 4 años después De su salida Y nos vemos Con el Kakarot Con el Fighter Con el Xenoverse Con un montón De juegos nuevos Y bueno Pues nada Hasta la próxima Chicos Chao 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 ¡Suscríbete!